Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy vamos a hacer tres formas diferentes de cómo hacer la trenza barba o trenza en reversa. Y para comenzar vamos a dividir nuestro cabello en dos partes iguales. También vamos a sacar dos mechones de la parte del frente y los vamos a llevar abajo de nuestra barbilla y los vamos a asegurar con un hulito. Un detalle muy importante es que les vamos a dar vuelta estos mechones hacia adentro. Así que continuamos agregando nuestro segundo mechón. Y fíjense bien, el que vamos agregando va a quedar encima del que agregamos anteriormente. Así que lo vamos a continuar haciéndolo de esta forma. Para todas esas chicas que les gusta este estilo de trenza, como les dije en el principio, aquí les voy a mostrar tres técnicas diferentes para hacer esta hermosa trenza barba. Así que si no son tan buenas para hacer trenzas, esta es una excelente opción. Así que vamos a agregar ya nuestro último mechón. Y es que ustedes van a ver por qué esta trenza va así suelta. Ahora sí, le vamos a dar vuelta a esto y miren bien lo que vamos a hacer. Voy a tomar el primer mechoncito y lo voy a cruzar hacia atrás. Luego el segundo y lo cruzamos y el tercero también. Y miren bien que esto es el toque que le da a esta trencita. Así que aquí tenemos una trenza barba o trenza redesilla, no sé cómo ustedes le llamen, pero esta es una técnica para hacer este estilo de trenza. Ahora vamos a pasar ya a nuestra segunda opción o truquito de trenza, obteniendo como resultado algo similar. De igual forma, aquí vamos a sacar dos mechones. Voy a dividir los dos mechones por la mitad y de esa forma voy a convertir estos cuatro mechones en tres. Vamos a comenzar haciendo una trencita básica de tres mechones. Antes de agregar mechones recuerden dar unas cuantas voltecitas. Y ahora sí, agregamos nuestro primer mechón. Agregamos nuestro mechón y lo cruzamos. Justamente en este cruce agregamos nuevamente. Y le damos otra vez mechón izquierdo a cruzarse. Como pueden ver esta técnica es muy diferente, es otro tejido, pero de igual forma queda muy bonita. Así que yo aquí las dejo porque aquí ya no hay más que hacer que solo agregar mechones. No hay más que hacer que solo agregar mechones. Y listo chicas, vamos a agregar ya nuestro último mechón. Una vez lo agregamos, aquí simplemente vamos a jugar con los tres mechoncitos de forma de terminar esta trencita. Algo muy importante chicas, esta trencita nunca debe de ir muy pegada a la barbilla. Ya que de esta forma cuando le damos vuelta puede ser muy doloroso. Y no lo digo porque se me trabó en el dedito. Puede ser muy doloroso en el aspecto que no dé para darle vuelta. Así que tenemos ya otra hermosa trenza. ¿Qué opinan? ¿Se quedan con la primera o con la segunda? Que prácticamente viene siendo un peinadito similar. Y ahora sí pasamos ya a nuestra tercera y última opción. Vamos a tomar nuevamente dos mechoncitos y los vamos a llevar a la parte de abajo de nuestra barbilla. Y los vamos a asegurar con un litro. Y aquí viene el truquito de esta trencita. Aquí lo que vamos a hacer es una trencita de tres cabos, más bien la trencita más básica del mundo. Y le damos. Más o menos vamos a calcular que el espacio no quede muy grande entre cada mechón. Yo estoy dejando este espacio porque ya ustedes saben que mi cabello es un poco largo. Así que me da para agregar unos cuatro o hasta cinco mechones. Pero si su cabello es muy cortito, les aconsejo que no dejen la trencita muy larga. Así que vamos a hacer nuevamente nuestra segunda trencita. Y esto está casi listo. Miren bien qué bonita quedó. Así que le damos vuelta. ¿Y qué tal? ¿Con cuál opción se quedarían? ¿O cuál opción les costó más? ¿Uno, dos o tres? Y hasta aquí llegamos con el video de este día. Espero hoy estas ideas les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas. Y recuerda que yo las espero en un próximo video. Bye. Si te gustó este video, no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte. ¡Suscríbete al canal!